Johnny, pasame el desodorante Cabe, pasame el desodorante Chicos, ¿me lo pasan a mí? Mmm, no puedo, me queda poco ¿Por qué a mí nunca me la pasan? Ahora van a ver ¿Qué haces, pelotudo? ¡Ninguno, Mario! No, el Chapulín Colorado, Salamines ¿Estás en pedo vos? ¿En el vestuario con un arma? Me la dio Teo Gutiérrez Es el aire comprimido que usa para defenderse de sus compañeros en Racing No lo puedo creer Estas cosas distancio no las cuenta ¿Quién es ese? Dale, me estás jodiendo Cabe, lo tenés a distancio, ¿no? No, mono, ¿dónde juega? No, Salamines, ningún lado juega Es el periodista que más sabe de River Si tiene que denunciar a la Barra Brava o a Pasarela, el tipo va al frente Como un camión ¿Vos lo ubicás, 3C? No, ni idea Mono, desde los 18 años que vivo afuera de la Argentina Y ahora que volví, está lleno de periodistas hablando huevadas por todas partes No me sé el nombre de todos Mmm, si estos no conocen a distancio, ni me quiero imaginar de los rivales del Nacional B A ver, Salamines, ¿quién patea los córners desde la izquierda en Instituto? Nombre de los cabeceadores que tiene Aldo Sibi Boca Unidos ¿Quiénes son los centrales? Chau Más sí, cáguense a tiro Y estamos en el periodista de Rafa Y el cabezón agarra, viste Y yo le digo Pará, viste Y mono, vos también la tenés adentro Vos también, mono Vos también la tenés adentro Diego, bancá un minuto y me seguís contando Que estoy en vivo para el show del fútbol La verdad, estos pibes, unos fenómenos No conocían a los de Instituto y les ganaron igual Los felicito Che, Diego Seguís contándome ¿Cómo fue lo de Pelé? Pelé debutó con un pibe Pelé debutó con un pibe Y le digo Hay un sector que a mí no me banca Y la gente No se tiene que bancar esto